¡Hola, muy buenas! Estamos en The Titans Expansión y lo dejamos justo por aquí, en el episodio 3. Saludos desde Grecia, que dice... Tras sentirse amenazado por los griegos, Castor viaja a Grecia para intentar enderezar la situación. Si os acordáis, parece que los griegos estaban enfadados con nosotros o algo por el estilo ya que nos atacaban. Así que Castor va a ver a ver qué está pasando aquí, que no se entera mucho. Y vamos al tema. ¡Moveos! ¡Dejad pasar al general! ¡Tú, cuenta el general lo que me has dicho a mí! Los Atlantes, señor. Han invadido la isla. ¿Qué? Estaban levantando un templo a Urano. Atacaron la colonia. No me lo creo. ¿Lo crea o no? Izaron velas para perseguirnos. Estarán aquí pronto. Los Atlantes se han vuelto locos. Avisa a nuestros aliados y pídeles que envíen ayuda. ¡Sí, señor! Después reúne a los hombres y haz que se preparen para la defensa. Si los Atlantes buscan pelea, la tendrán. ¡Ay, ay, ay! Que se va a liar más todavía. Castor, por el amor de Dios, ¿eh? Pórtense. Recursos de esta zona son escasos, pero hay varias bóvedas de la abundancia en estas tierras griegas. Deberíamos capturar algunas. Se nos ha otorgado la visibilidad de todas las bóvedas de la abundancia de estas tierras. ¡Hola, tú! Reclama una bóveda de la abundancia para conseguir recursos. Vale, pues vamos a conseguir recursos. Entiendo yo que tengo que hacer luego lo de siempre. Pero vamos primero a coger estas bóvedas. ¿No hay más gente aquí? No. Pues vamos para allá, ¿no? Aquí está la primera. Súper, súper fácil. Vamos a ver si hay alguna reliquia por aquí. A veces hay alguna así escondidita. ¡Han llegado refuerzos! ¡Oh, qué hablas! De esta misión no recuerdo nada, ¿eh? O sea, casi nada. Vamos, de esta misión, de esta campaña. La de los titanes. Pero nada, ¿eh? Cosa bastante bárbara. ¡Destruid la estatua de Melacio para hacernos con sus operaciones pesqueras! ¡Oh! Ahí está, Melacio. ¡Tenemos que capturar y mantener tantas bóvedas de la abundancia como podamos! ¡Somos! ¡Joder! Sois un poco malotes, ¿no? Esto. Pobre gente. Está aquí haciendo sus mierdas. Y vosotros ven aquí un poco así a lo chulo. Estos son los oráculos, por cierto. Son como los exploradores de esta... De esta... Civilización. Fijaos que tienen apenas... No tienen, de hecho, casi campo de visión. Pero si los dejas en un punto, al cabo de un rato van como aumentando el campo de visión hasta un límite que es bastante grande. Y la verdad es que van bastante bien. Pero claro, tienes que estarte un rato. Y es un poco así asa. Pero bueno. En fin, vamos a... Ya hemos conseguido esto. Que la verdad no sabía que estaba esto aquí. Pero bien. Tú vente aquí a pescar. Tú también. Y esto ya cuando hagamos el centro urbano ya usaremos el tema mercados. Vale, pues a ver si encontramos la primera. Pues venga, destruíroso en Melanios de estos. Melanio. ¡Hostia! ¡Ay, qué chulo! ¿Qué hablas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! Mi pobre explorador. Oráculo. Ven aquí, oráculo. ¡Oráculo! Vale, está muerto este chico, ¿eh? Este chaval. Ya me sabe mal. Bueno, los aldeanos mejor no, que no luchen. ¿Por qué? Aquí, cada cual con sus temas. Vosotros construís. Mira, ya estamos casi aquí ganando la cosa esta. ¡Hostia! Hay mucha gente. Mira, hostia. Estos no son nada. Están aquí nada. Pues vale. Ya está. ¿Contento? Señor mío. Maldito castor. Bueno, no podemos construir muchas cosas, ¿eh? Bueno, sí, sí que podemos construir, pero no tengo ningún centro ni nada. En fin, vamos a hacer, pues, aquí un poco de parada. Sigue luchando para conseguir más bóvedas de abundancia. Crea un ejército y mata al general Melagio. Hostia, sí que vamos un poco agresivos, ¿eh? Este es el general Melagio. Soy el general Melagio. Amo y señor del lugar. Tío, pues, el chico este tiene su tela, ¿eh? Trece de... Bueno, trece porque no se da mucho ataque, pero... Mucha defensa y mucha vida al cabrón. Yo aquí estoy aquí, mindundo. ¡Oh! Espérate, que estos también son héroes. Que estos revientan a los bichos estos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Palacio. Vamos a hacer un palacio. Aquí para, de paso, defender un poco. Haremos lo típico para, pues, entrenar gente. Y aquí parece que nos vienen por aquí. Así que habrá que tener un poco de ojo en esta zona. Y estos son los bichos que tenemos mitológicos. De momento no haremos nada porque no tiene... No tenemos nada de recursos. Así que aprovecharemos para hacer alguna mejora y algún chico más. Y pues, vamos a pasar. A ver, por aquí. ¡Oh! Otro... Otro asentamiento de estos así improvisados de la gente. ¿Qué hablas? ¿Cómo? ¿Cómo han... ¿Cómo han... ¿Cómo han...? ¿Cómo? ¿Dónde está el oro? ¿Me han... ¿Me han dado oro así de gratis? ¿Cuál? ¿En serio? Para controlar una bóveda de la abundancia, debemos reunir cerca de ella una fuerza mayor que la del enemigo. ¡Anda! Esto no lo sabía yo, ¿ves? Pues vale. ¿Dónde está el... Vale, sí. Están todos en agresivo, entiendo yo. En efecto. Vale, vamos a explorar un poquito más por aquí. De hecho, podría llevarme simplemente el... El tío este, el Castor. Y los otros que vayan... Tío, pero no estáis vosotros en defensa. Pues no toquéis esto, tío. Vamos a llevar aquí gente. Podríamos hacer un pasaje aéreo, aunque de momento no es que esté... No es que estemos muy lejos nosotros. Así que de momento no, pero luego sí que existe... Yo qué sé, si vamos controlando este de por aquí, haremos un pasaje así la gente se podrá... Bueno, podrá venir a ayudarnos mucho más rápidamente. Que está bien. Haremos algunas casas también aquí, para tener más población y tal. Y yo creo que ya podemos empezar a hacer alguna mejora, alguna cosilla, ¿eh? Creo yo. No me pone ahora lo que hacen las cosas. Tengo que clicar en ello. No me lo pone. Antes me lo ponía, ¿verdad? O con imaginaciones mías. No sé. Y podemos hacer... Sí que podemos hacer granjas y cosas. Espera un momento. ¿Más refuerzos? Bien. Tres murmillos. Bien. Vamos a llevarlos aquí. Castor, ven aquí. ¡Hostia! ¡Su puta madre! Estilas. Fuerzas de la naturaleza. Aquí de Trankis, lo típico, ¿quién no se encuentra en un lago un bicho de estos? Además, el lago es como súper pequeño para el bicho. ¿Sirve de algo matar a estos bichos? Porque si sirve, lo hago, ¿eh? Yo ningún problema. El tío este es top, top fucker. Top Powerful. ¿Ven? Ah, no parece que sirve para nada. No parece. Y esto, a ver, ¿qué es? Eh, que no te veo. Aumenta el campo visual de todas las... Oh, esto está bien. Vale. Vamos a ponerlo en el... En el templo. Y vosotros tres podéis hacer alguna cosilla. No hay muchos recursos, es verdad, pero hay recursos. Oh, aquí tenemos otra. Joder, tío. No me he enterado. Benito. Algunos. Tenemos otra bóveda, tío. Tenemos... Realmente tenemos recursos, pero muy poquitos. Vamos a poner un tío de estos ahí. Como las construcciones ya están todas hechas, en principio no hay que hacer mucho más. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Hostia puta. La puta. ¿Dónde está el señor Castor? Ven con un pequeño ejército. Creo que habrá suficiente. El oráculo... No, porque no hace nada. No ataca este tío. Simplemente es explorador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es bien. Está bien esto, eh. Si al menos vamos consiguiendo más... Más cada vez. De todo. Un poco más de todo. Yo gratos, pero la ataca, hombre. Ataca. Ahí, ahí, ahí. Métate, métate. Ah, de bien, bien, bien. Pues por aquí también me entran, ¿no? Hostia puta. Esto es bastante... ¡Uy, lo hay esto! Joder, qué zona más... Hostia, me van a dar un montón estos mapas que tienen estas zonas, eh. Me van a dar un montón, en verdad. Vale, tengo aquí otra bóveda. Este aquí. Mira, otro aldeano de estos, bien. Vente tú a picar. Es que no hay mucha madera. Ya tienes razón ya el tío ese. Yo qué sé. Pica aquí. Yo qué sé. A ver, vamos a hacer mejoras. Que tengo bastante, creo yo. Mejora de chavales. Mejora de... Los tíos estos. No podemos aumentar de... ¿Veis esto que ha brillado? Esto es que tiene el máximo... El máximo campo de visión el chaval. A ver, vamos a explorar por aquí primero. Yo qué sé. A ver qué tenemos. De momento aquí, al menos tengo como la base. Y puedo proteger un poco este... De aquí esta bóveda. Esta está bastante lejos. Así que en principio no van a venir aquí muy... A atacarme. Y aquí tengo simplemente unos cíclopes. Y vamos a más. Así que es fácil. Too easy. Mira, otro naufragio. ¿Nos van a dar más dinero? ¿Cómo va esto? ¿Dónde estamos, tío? La gente se muere toda aquí. Coño, Polifemo. Estás tú aquí. Toma, hostia. Espérate. ¡Poder de los héroes! ¡Me cago en tal! Oh, sí, nena. Mira, ahora todos somos héroes. Pues aquí reventamos cosas muy barbas. Tío, ves, tienes un montón de cíclopes. ¿Qué hacen aquí la gente? He gastado como demasiado, pero no pasa nada. No, lo he hecho bien, ¿eh? No me están matando a casi nadie, ¿eh? Por no decir nadie. No sé si han muerto gente o no. Espérate, falta uno. Ahora sí. O sea que, ojo, ojo con el tema, porque puto amo, estoy hecho, ¿eh? ¡Hostias! Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos un momento a... Vamos a retirarnos. ¿Vale? Para hacer algo. Es algo bastante estratégico. ¡Hostia puta! ¿Qué hablas, tío? La madre me parió. Me están atacando por todos lados y esto huele a derrota bastante intensa. ¡Joder! Me han encantado... ¡Joder! ¡Tío! ¡Avanzado el minotauro! Lo típico. Lo de siempre. ¡Vamos, vamos, vamos! Tío, si conseguimos ganar a esta gente, ya está esto. Sí, pues aquí me atacan también. ¡Venid, venid, venid, venid! ¡Me cago en la puta! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, pues bastante bien, ¿eh? Bastante bien. No sé ni cómo lo hago, pero bien. ¡Vale, estos están ya! ¡Vale, esto! Que puedes hacerlos todos héroes. Y ganan un montón, ¿eh? Parece mentira, tío. ¡Vale, estos están muertos ya! ¡Bien! ¡Se me han bugueado! ¡Sí, yupi! Ha entrado dentro del de este. ¡Bien! Me encanta. Es que me encanta. Bastante absurdo, ¿eh? La verdad, pero bueno. Tío, ¿en serio, Castor? El puto amo Ibai se me queda aquí clavado. No puede ser, macho. Muérete. ¿No puedes morirte? ¿No puedo hacer que mueras? ¿Por qué no? ¿Por qué eres un héroe? Macho, tío. ¿Qué cosa más injusta? Tú vente a picar aquí también. Ay, en fin. Bueno, pues ya no tenemos a nuestro Castor. He dicho Arcanthor antes, puede ser. No tenemos a nuestro Castor, lo cual... Genial. Vamos a hacer cosas, que es lo que toca. Primero. No sé cómo ganamos favores, por cierto. Y esto sería interesante averiguarlo. Porque es algo bastante relevante. Bueno, hacemos cinco. Haremos cinco arqueros. Haremos bichos mitológicos. Esto aumenta, que aumenta. Prometeo, reduce el costo y las mejoras de unidades humanas a los héroes. Ah, esto está bien, ¿ves? Vale, pues esto lo hacemos. Esto también, que se regeneran los héroes. Ahora lo he pensado. Y luego podemos hacer esta mejora. No, esta mejora no podemos hacerla. Esta todavía tampoco. Vale, de momento así. Yo creo que ya tiramos bastante. Puedo picar la mina. Si pico la mina y acabo con todo el tema... En principio se borrará. Y podría conseguir a nuestro castor otra vez. Entiendo yo, ¿no? A ver, hay que que se quede uno. Al menos. Vamos a hacer focus aquí a la mina. Que no sé aquí qué. Encántame gente. Vale. Aquí esto es de ellos otra vez. A ver cómo lo hago, tío. Para conseguir todo esto. Realmente no tengo que... O sea, tengo que matar al tío este. No hace falta que consiga coger todas las bóvedas, ¿verdad? Simplemente tengo que hacer un ataque y ya está. Las bóvedas simplemente es para ayudarte. Para que tengas más temas. Vale, entonces. Está aquí. Habrá seguramente unos muros bien ricos aquí en medio. Entiendo yo. Presupongo. Venga, ánimo. Joder, chaval. Qué cosa más tonta. Ya me ha pasado. Me pasó también en la... En el hecho de pintura de sí normal. Que se me clavó el arcanthus en algún momento, tío. Se me quedó ahí clavado. Bastante raro y extraño, pero no sé. Vale, estos me gustan mucho. Vamos a hacer unos cuantos. Son muy resistentes esta gente. Y es eficaz contra edificios y cosas muy vastas. ¿Y esto qué hace? Aumenta los puntos de resistencia. Ah, vale, sí. Sí, esto también... Vale. Uy, ¿no tenemos oro? Ahora irán a hacer oro esta gente. En un momento consigues un montón, ¿eh? Está bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y a ver si podemos hacer alguna unidad mitológica ni que sea. Oh, más refuerzos. Pues mira que bien. Venir aquí, chavales. Juntámonos todos. ¿Veis? Ahora tengo más rayos. ¿Cómo rayos consigo rayos? No sé. O sea, pues este es uno de esos mapas que... Uy, más gente enemiga. Vale, van a venir, ¿no? Este es uno de esos mapas que estaría guay echar de aquí un rato y explorarlo todo al 100% para ver las cosas y tal. Pero no va a suceder. Porque no... No vamos a estar aquí mucho rato. Va, estos sí, ¿ves? Estos sí que... Bueno, no quiero que este... Ah, no, esto ya está convertido, vale. Estos sí que molan los soldados. Vale, a ver por dónde me entran, ¿eh? A ver. Veremos. Veremos. Porque me vuelo yo. Que voy a tener... Esa gente que estaba pasando por ahí la voy a tener por aquí en brevas. Aquí estos consiguen tal. Vale, la madera es lo único que no consigo mucho, pero tampoco la necesito. Así que... Oh, mira, ya está casi esto. Madre mía, qué rápido van la gente. 180. Dios, puto castor. Espera, mientras tanto podría hacer también... Más gente. ¡Vamos! Venga. ¡Sí! Hemos liberado a Castor. Oh, Dios. Vale, bien, 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 bien. Muy bien. A ver, vosotros. Aquí a picar. Bueno, tú también. ¿Por qué no? Vosotros dos, venid aquí un momento. Id a picar estos árboles. Tenemos un poco más de madera, ni que sea. Vale, tenemos bastante gente ahora. Estaría bien incluso... Espérate. ¿Podemos hacer algún explorador de algún tipo? Así rápido. Uno de estos que va a caballo. A ver que sea un poco baratillo. Uno de estos. Bueno, no tiene mucha resistencia. No tengo ninguna mejor apuesta aquí, pero bueno. Da igual. ¡Ay, vamos a hacer momentos! La... Ah, no puedo hacer el... La armería para mejorar el tema de armadura y tal. No puedo hacerla, tío. Tengo que conseguir una armería. Encontrarla en algún lugar o algo. Podría ser, eh. Por eso os digo que estaría bien explorar el mapa, pero... Hostia, me da pereza, la verdad. Ahora mismo. Tengo mucha gente, además. Yo creo que podemos ganar, eh. Vamos a hacer algún animal mitológico. Estos valen muy poquito. Hostia, qué guay. Ah, pero consumen muchos rayos. No, 10. Tampoco es que consumen tantos. Vamos a hacer un sátiro de estos también. Y me gustaría convertirlos todos en héroes, tío. En héroes son muy fuertes. ¡Míralo! Súper raros, tío. Son muy raros. Estos son unos bichos que al morir se convierten... Se dividen en dos más pequeñajos. Y esos dos, luego, si se mueren, ya... Se mueren y ya está. Pero son como se dividen. Y mola un montón, tío. No son especialmente fuertes, pero... Están guays, ¿no? Y el sátiro también mola bastante. Lanza lanzas y ya está. Es un poco así, pero... Yo qué sé. El diseño está bien. Y la voz también las cogen bastante guay. Las voces estas. Me ha dado. Está bien. Bueno, tenemos bastante ejército. Vamos a... Mira, aquí está el caballín. Ven aquí, caballo. Vamos a explorar contigo un poquito bastante. Va a ser nuestro héroe, señor caballo. Tenemos el plus de las unidades esas que hace que tengan más visión. A ver qué encontramos. ¿Esta gente es fuerte contra soldados normales? Contra arqueros, vale. Oh, ¿y esto? Las unidades míticas utilizan sus ataques especiales con más frecuencia. ¡Ay, qué guay! Esto no... Esto creo que también es nuevo, ¿eh? No estaba en el Age of Mythology. No me suena al menos. Los animales mitológicos. Vale, pues vente. Espera, vente tú. Que eres súper rápido porque eres un caballo. Y eres un héroe. Y cógeme la reliquia. Aunque solamente tenemos una unidad mitológica que tiene ataques especiales. Tío, Castor, me haces... Me haces pensar que eres malo. Oh, vale, vale. Lo que pensaba, vale. Bueno, pero está bien, ¿eh? Esta es una... Esta es una... Una manera para llegar muy rápidamente. Y parece ser que está bastante bien por aquí. ¡No, no, no! ¿Serás? La madre que te parió. Vale, te convertiste ahora en el nuevo contrario superhéroe. Ven aquí. ¡Quiero la reliquia! Vale, pues es bastante fácil, ¿eh? Simplemente tenemos que destruir la cosa esa y ya. Nope. Bueno, podría destruirle, pero da igual. Destruirle. Venite aquí. Mi señor. Oh, más gente enemiga. Oh, sí, sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Atácame si quieres. Atácame, venga. Ánimo, tú puedes. Confío en vosotros, enemigos. Madre mía, qué buca que estemos metiendo. Ahí está. Yep. Sí, sí. Vale, pues muy bien. ¡Molto bene! Mi gente. Son todos, están todos en agresivos. La mitad están en agresivos, la otra mitad también. ¿Qué les pasa a esta gente, tío? Que son tan, tan así. ¿Qué tal estuvo su infancia, tío? Mira, dos, todos en agresivos. Malditos humanos. Vale. Vale, haremos ahora... Esto, ¿qué hace? Punto de resistencia. No me interesa, en verdad. Pero vamos a hacer unos pocos de estos. Cinco, unos pocos. Cinco, es un montón. Estos también los llevaremos dentro de... Dentro de nada. Las estatuas esas que comentaba me dan un poco igual. Que decía... Oh, sí, tenemos estatuas, no sé qué. Te contendremos poder. Como que no lo he escuchado, da igual. Haremos simplemente esto y poca cosa más. Vamos a hacer... Más gente. Los rayos quiero reservármelos para... Para... Yo tres. Para hacer héroe a la gente. Y en principio voy a hacer héroe estos. Así que aquí están. Porque básicamente van muy bien. Van muy bien estos. Son muy fuertes. Ya veis aquí sus características. 49 está bastante bien. Y sobre todo son muy fuertes contra flechas y tal. Y van muy bien para atacar edificios. Y asaltos y mierdas. Así que aquí está. Arqueos también vamos a hacer unos cuantos. Dos, ¿no? Solo dos, pero en fin. Unos pocos. Para tener... Tener algún héroe de estos que lance a distancia también. Yo creo que vamos a ir ya, ¿eh? No hay mucha pérdida. Vamos que... Vamos a hacer un all-in. A lo poker. All-in. Si no conseguimos matar toda la gente con todo esto... Me retiro ya. Podemos enchufar esto también. Por cierto. Y hacer aquí que se pegue la gente. ¿Eh? ¿Dónde está nuestro amigo...? Mira, ¿dónde está aquí? ¿Se podrá noquear este tío? No sé. Estaría bien, ¿eh? Que se noqueara un rato. Hacer del bukake en ese momento justo. Vale, pues vamos allá, ¿no? Ya creo que están todos ya hechos. Y si no, pues ya que sé. Arqueros. Transformaros más. No, no están todos. ¡Oh! Mira, más refuerzos. Este es el momento, señores. Este es el momento. Es que ya hay un montón de gente. ¡Venga, chicos! Equipo number one. Vosotros. Realmente aquí, ¿en qué momento pierdes? Porque no tienes ningún centro urbano. O sea, ¿pierdes cuando todo el mundo está muerto ya? ¿Cuando te matan a todos los aldeanos normales? ¿O en qué momento pierdes, sabes? Un poco de mal hacer. ¡Hostia! El ejército enemigo. Vale, y estos son... ¿Locos? Estos son el ejército de los bichos mitológicos. Vale, puta madre. Pues vamos para allá, ¿no? A ver, ¿dónde he ido? Aquí. Ejército número uno. Ejército número... ¡Oh, Dios! Dos. Y ejército número... Tres. Venga. Venga, chicos. Venga, chicos, confío en vosotros. Tú no. Tú te vas aquí. Tú te quedas. Bueno, es que da igual. ¿Quién me ataca? ¿Este tío? Por favor. Ya está. Ya no existes, ya. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Pues ya está. Vamos al bukake, padre. ¡Oh! Medusas, tío. Aquí protegiendo el de este. Es lo que os digo. Como da igual... O sea, como no importa bastante poco tú bien aquí. Como importa bastante poco si capturar todas las bóvedas o no capturarlas, pues vamos a no hacerle así. Da igual. No sé. Nos ahorramos aquí el de estar aquí más tiempo perdiendo. ¿Los locos? Pues nada. ¡Taca, taca, taca, taca todo esto, hombre! ¡Venga, gente! Está hiper destruido esto. ¡Guardia real! ¡Guardia real! ¿Dónde estás, Melagio? ¡No! No sé. No sé lo que a Melagio. Tú, Melagio, pero vete a tomar por saco. No te muevas tanto, joder. ¿Ves cómo es fuerte el tío? Mira cómo resiste el cabrón. Está muerto ya, ¿eh? Pero mira cómo resiste, tío. Me han herido. ¡A mí, soldados! ¿Qué a ti y a ti? ¡Oh! ¡Dios, ha muerto el señor Melagio! ¡Oh, no! El general Melagio. ¿Y ahora esto qué supone? ¿Por qué hemos hecho esto, tío? No iba a hablar, Castor, de manera pacífica. ¿Qué está haciendo, tío? Está loco. Está todo loco, Castor. Más traición. Los nórdicos y los egipcios se levantan contra nosotros junto a esos griegos. ¿Han olvidado quiénes somos? ¡Uy, no! Son demasiados. No nos podemos enfrentar a todos aquí. ¿Vas a dejarles que se salgan con la suya? Yo no he dicho eso. He dicho que son demasiados para luchar aquí. El Krios no me convence. En fin, nada más. Hasta aquí episodio número 3. A ver cómo sigue esto. Porque no sé, no sé, Arcanthus, tu padre. A ver, ¿qué te enseñó tu padre en su momento? Estás un poco loco, señor Castor. En fin, nada más. Hasta aquí este episodio. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.